¿Qué es la construcción cinematográfica? Hace ya algo más de 120 años que en Bilbao se produjeron las primeras proyecciones cinematográficas. Y desde ese momento, finales del siglo XIX, hasta finales del siglo XX, a lo largo de prácticamente 100 años, se han ido construyendo en la ciudad salas y locales de exhibición cinematográfica. Y esas construcciones, en la mayor parte de los casos, han estado en manos la autoría de sus proyectos, de algunos de los grandes arquitectos que durante esos años estaban trabajando en la ciudad. Desde Joaquín Rucoba, Ricardo Bastida, Manuel Galíndez, Pedro Ispizua, Segundino Zuazo, Mario Camiña. Y a través de ellos podemos recorrer un buen número de estilos y tendencias arquitectónicas. Y a través de ellos podemos recorrer un buen número de estilos. Y a través de ellos podemos recorrer un buen número de estilos. Y, con tal motivo, llevamos ya varios años trabajando en un proyecto que hemos denominado arquitecturas para el cine, a través del cual pretendemos establecer o dar una mirada diferente de la evolución de la ciudad en su etapa de mayor esplendor y en este caso a través del cine, del séptimo arte que tuvo un desarrollo paralelo al de la evolución urbana de Bilbao como ciudad industrial. Un patrimonio arquitectónico, el de los locales de exhibición cinematográfica insuficientemente conocido y lamentablemente perdido prácticamente en su totalidad lo que hace aún más necesario su rescate, al menos desde el punto de vista documental. Estamos ahora en un lugar de la ciudad donde estuvo enclavado uno de los locales más emblemáticos dentro de los locales de exhibición cinematográfica de Bilbao y nos basta con un ligero movimiento de cámara para daros una pista. Pues sí, efectivamente, aquí estuvo el Salón Gallarre, uno de los cines más populares de la ciudad y más o menos en este punto en el que nos encontramos ahora estaba su pantalla de cine. Iniciamos ahora, comienzos de 2020, lo que podemos considerar ya la última etapa para culminar este trabajo, iniciado hace ya unos años y en la que contamos ahora con el apoyo, patrocinio de la delegación en Vizcaya del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Con ello esperamos que en el plazo aproximado de dos años podamos contar con una publicación en la que quede recogido todo este trabajo de investigación y donde podamos ofrecer esa información sobre esos locales, salas de exhibición cinematográfica que bien de forma continuada, con una programación estable o de forma intermitente o incluso aislada han acogido en sus espacios esa simbiosis mágica entre el proyector de cine y la pantalla. Y para esta fase final del trabajo nos gustaría contar también con vuestra colaboración así que cualquier información que podáis tener, que nos podáis aportar en forma de fotografías, documentación, planos, de cualquiera de estos espacios que han acogido exhibición cinematográfica, pues será bien recibida por nuestra parte Nos referimos no solo a cines, sino también a locales de variedades, teatros, salones parroquiales o incluso salones de actos de centros educativos donde sabemos que también hubo actividad de este tipo Para ello os dejamos aquí abajo en la descripción del vídeo nuestros datos para que os podáis poner en contacto con nosotros La llegada del cinematógrafo a Bilbao y su posterior explotación comercial coincidiendo con un momento de crecimiento económico y de la población en el inicio de su etapa industrial supuso un cambio en las formas de diversión y de ocio llegando a convertirse en un espectáculo de masas destacando en ese importante ascenso como hecho cultural junto a ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia y los arquitectos dieron una respuesta de gran calidad a través de sus proyectos La importancia que llegó a adquirir esta actividad se puede analizar desde diferentes puntos de vista sociológico, económico, cultural Lógicamente nosotros nos vamos a centrar en sus implicaciones a nivel urbano y arquitectónico y existen algunas cifras que avalan el impacto que la proyección cinematográfica llegó a tener en nuestra ciudad En 1965 la media era de mil localidades por cine lo que muestra de forma significativa la entidad espacial de estos locales y en 1970 funcionaban 172 salas o locales con algún tipo de exhibición cinematográfica es decir, un ratio de una sala por cada 2.325 habitantes ampliamente superior al de cualquier otra ciudad española en aquella época Son unas cifras muy llamativas sin duda Desde el punto de vista urbanístico la proyección cinematográfica ha tenido un desarrollo paralelo al de Bilbao como ciudad industrial y al de su evolución y expansión a lo largo de un siglo Podemos diferenciar cinco etapas o fases fundamentales A finales del siglo XIX se producen las primeras proyecciones cinematográficas y con el cambio de siglos el cine empieza a ser incluido en la programación de locales de espectáculos en el ámbito de la ciudad antigua En el primer tercio del siglo XX empiezan a aparecer los primeros locales en la nueva ciudad es decir, en la primera fase del ensanche cuando Bilbao ha iniciado ya su expansión sobre la vega de Abando A mediados del siglo XX podemos hablar de la edad de oro de los cines y otras salas con programación cinematográfica a lo largo del primer y segundo ensanche El cine adquiere ya un gran valor comercial Entre los años 1955 y 1970 se produce la expansión de los cines a los barrios periféricos de nueva creación Y a partir de 1970 aparecen los primeros síntomas del declive de la actividad y el inicio del cierre de locales El cambio del estilo de vida que había traído consigo la sociedad industrial y el modo de producción capitalista permitió el acceso a nuevas formas de entretenimiento sustituyéndose paulatinamente formas de diversión como los toros, las peleas de gallos, los bailes o los espectáculos de feria por las variedades, el deporte y el cine fundamentalmente Y en el cine en particular se reflejaba muy bien ese cambio significativo que se había producido en el campo de la cultura y del arte Las películas estaban pensadas para un consumo generalizado, para un gran público sobre todo las producciones estadounidenses La industrialización imponía en Bilbao y el entorno de la ría, por tanto, también su lógica económica en el campo de la cultura Desde la aparición de la fotografía, en el primer tercio del siglo XIX muchos habían sido los intentos por conseguir aportar movimiento a dichas imágenes fijas y muchos fueron los inventos que fueron apareciendo a lo largo del siglo y que generalmente llegaban a las ciudades a través de los espectáculos de feria Así sucedió también en Bilbao, donde se pudieron admirar proyecciones de la linterna mágica el hispanorama, el panorama con fonógrafo, los lampadoscopios, los mundos nuevos y un sinfín de artilugios Hasta que finalmente, en 1896, unos meses después de que los hermanos Limier presentaran su cinematógrafo en París Bilbao vivió también sus primeras proyecciones cinematográficas concretamente el 8 de agosto en el Salón Mercantil del Teatro Arriaga Esta era la crónica de la época que recogió el acontecimiento Hoy se inaugura el precioso kinetógrafo instalado en la planta baja del Teatro Arriaga y que tanto ha llamado la atención en cuantas poblaciones lo ha presentado su propietario, don Eduardo Jimeno Verdaderamente el espectáculo es sorprendente Los efectos de la fotografía animada se admiran con entusiasmo Propiamente parecen escenas reales las imágenes que se reflejan en el plano de proyección Dada su variedad, acudirá mucho público al Salón Mercantil Durante mucho tiempo, esta fue considerada como la primera proyección cinematográfica en nuestra ciudad Hasta que salió a la luz una documentación que señalaba que dos días antes, el 6 de agosto ya se había realizado una proyección no muy lejos del Teatro Arriaga Esta es su crónica La noche se inauguró en los salones de la sociedad El Sitio el kinetógrafo y fonógrafo que durante estas fiestas se exponen al público Se notaron algunas deficiencias en las fotografías animadas Se conoce que fue debido a no haber ensayado previamente Suponemos que en noches sucesivas se corregirá este defecto Así como también el que entre los cuadros haya escenas que puedan pasar en otro país más libre que en el nuestro La dirección de este salón, subsanadas estas faltas, creemos tendrá gran entrada en las noches sucesivas Se trataba de un local en la calle Jardines número 1 que había sido ocupado anteriormente por la Sociedad Liberal El Sitio que se acababa de trasladar a su nueva sede en la calle Videbarrieta En ese momento, el local lo utilizaba el Museo Artístico, Científico y Creativo En definitiva, la mecha del cine se acababa de encender en Bilbao No lo olvidéis, esperamos vuestras aportaciones Arquitecturas para el cine en Bilbao Continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!